Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿quieres un apellido? Pareces velador. Me lo regalaron de la policía, fíjate, cuando piensan... Es como velador, como de Marte, ¿no? Sí, sí, velador de la NASA. Policía bancaria e industrial, me lo regalaron cuando piensan... Oye, pues bueno, a ver, vamos a empezar. La verdad es que está complicado el asunto de la frontera, yo sigo insistiendo. Leí ahí un par de análisis que dicen que si no se resuelve el tema y si no lo maneja de forma muy adecuada el señor Joe Biden va a perder la elección y eso trae varias consecuencias. Por supuesto que se va a poner mucho más fuerte el asunto porque ahí sí hay posibilidades reales de que se cierre la frontera. La guerra en Ucrania, el otro día le estaban haciendo una entrevista a Donald Trump en CNN y dijo que él lo que no quería es que muriera gente, no que la guerra o quien ganara le tenía sin cuidado. Ahora, yo y más adelante le vamos a presentar al programa unos gráficos para dimensionar la frontera. Estamos hablando de 1.340 más o menos kilómetros de frontera, es una locura, es enorme. Un millón de cruces diarios, nada más en una, que es la de San Isidro y la de Mesa de Otay, que son los que están en Tijuana, cruzan 350 mil personas diarias. O sea, es una locura lo que estamos hablando, ya lo estábamos platicando. La pandemia costó 70 mil millones de dólares por el cierre de la frontera. Ahora, se pusieron de acuerdo los republicanos y los demócratas para pasar una ley en la cual le permiten a Biden que cierre la frontera y que sea una cosa extraordinaria cuando tengas 5 mil cruces ilegales todos los días durante ocho días. Trump lo que dijo al respecto, dice, son unos estúpidos los republicanos que lo apoyaron, pero sí, la situación está complicada. Así que... Ayer, Alicia Bárcenas, aparte de que aclaró lo de la DEA, dijo que supuestamente no va a haber cierres, pero bueno, eso es lo que dice la Constitución. El presidente decía, no, pues que imagínense, si hay muchas empresas no lo aguantan. El asunto es que no está viendo que hay una persona más necia que él en Estados Unidos. Si llega Trump, va a saber si no la cierra. Oye, pero a ver, esto hablando en temas, digamos, de mercancía y cruce de para los... Lo que se hace ya no, los... Ah, ¿cómo se llama? El intercambio comercial. Exacto. Que son 70 mil camiones diarios. Esto hablando en el tema, digamos, económico, pero ¿qué pasa con la gente, con los migrantes que llegan? Lo platicábamos ayer, que llegan desde el sur hasta nuestro país y se quedan aquí. Ahí se quedan. ¿Cómo le vamos a hacer? México no tiene los recursos necesarios para atender a toda esa gente. La crisis ya está en Chiapas, está en... Bueno, en la frontera ya, no se diga, pero Chiapas está teniendo un incremento importante y no solo eso, está haciendo un desplazamiento de trabajos bien importante para los chiapanecos. Lo único positivo sería que si se quedan aquí ya tendríamos naturalizados para que participen los olímpicos, ¿no? Tú nada más ves tu tema, ¿no? Y luego siquiera vinieran guapos, pero luego no todos están guapos. No seas grosera. ¿Por qué piensas en eso? ¿Te quejas de mí de los deportes? Por eso hice mi comentario, dije, vas con el tuyo, voy con el... ¿Ya acabamos, no? Ya, pues ya acabamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, te voy a decir... Quieren 40 segundos. Ah, y ahorita va a venir Godoy por ti. Exactamente. Y yo traía otra de un perrito bien hermoso. ¿Qué? ¿De qué era? Más adelante. ¿De qué era el perrito? Una que le pasé a Roberto. Sí, ¿de qué? Del tunita argentino. De un perro que se robó el show en el fútbol argentino. Ah, eso está bueno, eso me gusta. Y les traigo los perros según tu signo. ¿Yo qué soy? Un bulldog inglés. No. ¿Tienes que ver el video? ¿Eres Tauro? Déjame decirte. ¿Te naciste en mayo, 10 de mayo? Qué terrible. Pero eres Tauro. Ya me voy, ¿eh? Con tu café de heladora. Muchas gracias. Con el gusto saludarlos. Con permiso. La violencia en Chilpancingo sigue desatada. Quedan una camioneta y un taxi para impedir que trabajen los choferes. Ex mandatario de Chile muere al estrellarse el helicóptero que piloteaba. Hay sobrevivientes. Iba con su familia. El paquete de reformas del presidente López Obrador mantiene las reacciones al día. Un análisis actual. El segundo lago más importante de México está a punto de secarse. Solo las lluvias podrían salvarlo. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Un placer saludarlo, por supuesto. Quédese con nosotros dos horas de toda la información que será historia. Con la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. El presidente de Argentina, Javier Milei, desata polémicas porque dice que va a llevar la embajada de su país a Jerusalén. Jamás ya protestó. Con toda la información del clima, Marlis Edelman. Marlis, buenos días. Buenos días, Paco. Pues continúa el evento de Norte Paralismo y Golfo de Tehuantepec y para la parte norte de la República Mexicana tenemos bajas temperaturas este día de menos 10 y menos 5 grados. Pero los detalles más adelante, Paco. Gracias, Marlis. Con toda la información de los deportes, el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Buenos días, querido Paco. Qué bueno están con nosotros, amigos. Buenos días. Gracias por despertar aquí. Bueno, el América tuvo una actuación vergonzosa en su visita a Nicaragua. Le tenemos los goles. Además, también lo ocurrido entre el Comunicaciones y el Monterrey. No solo en la cancha, sino lamentablemente violencia otra vez aparece en el fútbol. Esto y mucho más aquí más adelante. Con toda la información de los espectáculos, Marlén Stahl. Marlén, buenos días. Buenos días, Paco. Ya casi 30 años de su muerte. Selena va a volver a ser tema. Más adelante les cuento por qué. Mire, y de verdad preocupante lo que sucede en Guerrero. Ayer, ayer lunes, le dimos a conocer todo lo que estaba sucediendo. No, ayer martes, perdóneme. Le dimos a conocer todo lo que estaba sucediendo. Le hablamos de que quemaron un taxista al interior de su taxi. Le hablamos de que mataron también a otros tres choferes. El reporte que me dio nuestro corresponsal allá, Rolando Aguilar, por la tarde, ya hablaban de seis muertos. Y la realidad de las cosas es que es preocupante lo que se está viviendo y las autoridades no podrán haber hecho absolutamente nada. O sea, no tendrán la capacidad de reacción. Pues bueno, no. La ola de violencia continúa en las calles de Chilpancingo. Por la noche, sujetos armados rociaron con gasolina y quemaron una urban de transporte público en la zona poniente. Las llamas alcanzaron los cables de alta tensión provocando explosiones. No hubo víctimas, pero el fuego provocó crisis nerviosa entre los pasajeros y los habitantes de la zona. Pero ese no fue el único hecho de violencia del día. Por la mañana, ya le habíamos contado de estos sujetos a bordo de una motocicleta. Intentaron quemar un taxi local en la colonia Los Ángeles. Los vecinos tuvieron que apagar las llamas del vehículo antes de que se consumiera por completo. Tampoco hay heridos. Y sobre los responsables, nadie sabe, nadie supo. Y ayer, además de todo, como consecuencia de esto que le acabamos de contar, fue el segundo día sin transporte en la ciudad. ¿Eso a qué lleva? A que la ciudad esté parada, a que esté cerrada totalmente. Algunos choferes tuvieron que instalar un lugar provisional para poder trabajar. Ángel Galeana nos cuenta este de verdad triste panorama en Chilpancingo. En segundo día sin transporte, en Chilpancingo, Guerrero, un grupo de choferes de rutas foráneas instaló un sitio provisional a las afueras de la ciudad, vigilados por la Guardia Nacional. Son alrededor de 50 unidades, pero ninguna entra a la ciudad. Se han colocado todas estas unidades que vemos a mis espaldas. Tienen diferentes sitios en el centro de Chilpancingo. El día de hoy se instalaron aquí, básicamente en la entrada, en el que se conoce como el Boulevard Apetaquillas. Y desde aquí están llevando y trayendo a gente. Sin embargo, pues se ha visto poco movimiento. ¿Por qué aquí? Pues de alguna manera aquí están siendo vigilados por el cuartel de la Guardia Nacional, que se encuentra a unos metros. Y también se ha instalado un dispositivo de seguridad. Aún con el dispositivo de seguridad instalado en Chilpancingo, delincuentes intentaron quemar un taxi que estaba estacionado en la colonia Los Ángeles. La unidad solo sufrió daños parciales y no se alcanzó a encender. Dentro de la ciudad no hubo transporte. Tampoco las camionetas de bomberos y protección civil que ayer trasladaron a la gente estuvieron en servicio. Estamos a las afueras del Mercado Baltasar Arrela y Bomancilla, aquí en Chilpancingo. Es una de las zonas en donde más concurre pasaje. Vamos a esperar, junto con todas esas personas que están en la caseta, ¿cuánto tiempo tarda en llegar una de las camionetas que habilitó el ayuntamiento para el transporte? En este momento son las 1.45 de la tarde. Hay unas personas que están ahí, llevan dos horas esperando. Vamos a esperar nosotros y también hacer el recorrido. Pasan los minutos, las horas. En estos espacios con sombra y la paciencia flaquea. Movilizarse en Chilpancingo es una odisea. ¿A qué baja usted? Tengo a mi mamá en Germán. ¿En el hospital? No, ya está en su casa. ¿Y viene a verla? La voy a desayunar. Ahorita puse el agua, la bañé. Y ya me voy. ¿Y si hubiera transporte se hubiera quedado más tiempo? ¿Dónde? ¿Si hubiera transporte se hubiera quedado más tiempo? Sí, me quedo 8 de la tarde. Temprano me vine a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 5.45 de mi trabajo. Ahorita estoy cansado y si no hay otro carro, pues tengo que seguir caminando atrás. ¿Cuánto tiempo caminaría? Ya que aquí me hago una hora y media, hasta allá arriba. Pues son las 4 de la tarde y el transporte definitivamente no pasó aquí afuera del Mercado Baltazar. La gente se desesperó, se fue caminando, se fue como pudo. Hablaron a familiares para poderse retirar, pero el transporte público no pasó. Tampoco habilitado por el ayuntamiento. Las escuelas también cerraron ayer martes. Todas determinaron suspender para evitar riesgos a padres y alumnos. Desde el viernes pasado, no hay clases. Con información de Ángel Galeana, imagen. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la alcaldesa? Si es que existe, ¿no? La señora Norma Hernández. ¿Se acuerda que fue vista en un video desayunando con el líder de un grupo delictivo? De los que operan ahí en la entidad. Me parece que era el líder de los ardillos. Ella dice que todo está en la violencia, pues que no es algo nuevo y que muchas de las circunstancias no son su culpa. Afirma que el gobierno que ella preside en materia de seguridad, pues hace lo que puede. Pero la verdad es que son otros. Es el gobierno del Estado, el procurador de justicia. Y además dice que no tiene miedo a los grupos delictivos de la ciudad. Porque ella se dedica a hacer política y los delincuentes hablan entre ellos. ¿Cómo les va a tener miedo si desayuna con ellos? Téngale usted miedo si vive en Chilpancingo. Muérase de miedo. Métase debajo de un coche. Porque la señora es una irresponsable. Hace lo que puede. La contrataron no para que haga lo que pueda, sino para solucionar problemas. Señora irresponsable. No tiene vergüenza en decir eso. No tiene madre por decirlo. Distintos sucesos han pasado en Chilpancingo. Esto creo que ha sido una continuación desde hace más de 20 años. Donde vemos distintas circunstancias que no están por parte de nuestras competencias. Quisiéramos hacer más. Y lo decíamos, quisiéramos hacer más. Pero también a veces nos limita a nuestra competencia. Nosotros no investigamos, no judicializamos. Nosotros no llevamos el tema. Digo, porque también el tema de llegar o poder brindarle la seguridad a la ciudadanía. También trata de justicia. Y esa parte creo que estamos limitados. Pues sí, están limitados. Pero de verdad, yo creo que la gente que le eligió que usted les diga eso es una cachetada. Es una patada en ya saben dónde. De verdad. Y pues yo supongo que usted no tiene miedo, ¿no? Si la vimos desayunando con un líder de estos grupos delictivos. Que son los que están incendiando Chilpancingo. Pues usted está tranquila. Que se jodan los ciudadanos, como siempre en este país. Esta violencia no solo afecta a Chilpancingo. En Iguala también tuvieron que cancelar la 61ª Feria de la Bandera. Considera la fiesta más importante del Estado. En un comunicado, el alcalde David Gama explicó que la decisión del ayuntamiento y del patronato de la feria y de los coordinadores, pues es por supuesto, pues por el peligro, ¿no? El peligro que se tiene. Una tradición de 71 años pausada por el crimen organizado. Porque es la feria de la bandera. Acuérdense que ahí el plan de Iguala es el que da origen al Ejército de las Tres Garantías. Y a la bandera, como la conocemos, pero sí al verde, blanco y rojo. Precisamente ahí en Chilpancingo, en Iguala, estaba la bandera monumental más grande de México. Hasta un momento después pusieron en el norte, me parece que en Nuevo León. Pero sin duda, pues por eso era importante. Porque ahí nació de alguna forma en Iguala la bandera de nuestro país. Por eso hacían esa feria desde hace 71 años. Y el crimen organizado, pues que nos gana todo, ¿no? Aunque a veces digan las autoridades lo contrario. Nos vamos a Jalisco. También un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado. Dejó cuatro heridos, dos de ellos del Ejército. En Puerto Vallarta, los criminales viajaban en una camioneta cuando atacaron a la Guardia Nacional. Que estaba, pues ya sabe, recorriendo la zona, patrullando. Los delincuentes lesionados fueron trasladados al hospital y después fueron asegurados por las autoridades. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un nuevo máximo histórico ayer 6 de febrero. El índice de precios y cotizaciones subió 0.72% a 58.645.2 puntos. Siguiendo con los máximos históricos, Hacienda informó que la recaudación tributaria alcanzó uno de 14.2% del Producto Interno Bruto, con un crecimiento real anual de 12.4%, el más alto desde 2015. El SAT reportó que hasta el 1 de febrero, 1.717 contribuyentes afectados por el huracán Otis recibieron beneficios fiscales como parte de las acciones para regular la actividad económica en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. El dólar, 16 pesos con 65 centavos a la compra y 17 pesos con 48 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 81 centavos a la compra y 18 pesos con 89 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana del petróleo del 6 de febrero fue de 68.70 dólares por barril. Banco Multiva presentó Y en el mundo hay luto en Chile. El expresidente Sebastián Piñera murió al desplomarse el helicóptero que pilotaba en el lago. Con él viajaban su hermana, su cuñado y su nieto. Antes de caer, ellos se lanzaron al agua y nadaron hasta la orilla. El presidente Gabriel Boric declaró tres días de luto nacional y el viernes inician los preparativos para un funeral de Estado para que el exlíder, que cumplió dos mandatos no consecutivos entre el 2010 y el 2022, pueda despedirse de las personas que lo querían. Y mire, el cuerpo de Piñera, de 74 años de edad, ya fue recuperado. Al confirmarse su muerte, hubo sentimientos encontrados. Por una parte, la gente que se reunió en la sede de su partido Renovación Nacional para colocar un altar, llorar y llevar flores. Pero también pusieron velas y firmaron el libro de condolencias. Y en la Plaza de Italia hubo manifestantes celebrando su deceso. La policía les lanzó chorros de agua para dispersarlos. Y es que sus dos mandatos se vieron empañados por frecuentes protestas. De estudiantes que exigían una reforma educativa y otras más violentas contra la desigualdad. Y mire, ahora le vamos a mostrar unas imágenes. Recordemos que Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentra de gira por Europa. Este es el momento en donde visita el Muro de los Lamentos y de repente se desploma en llanto. Ahí lo tratan de consolar las personas que lo acompañaban. Pero esa fue la parte personal. Ya la parte como mandatario está causando polémica debido a que piensa mover la embajada de Argentina hacia Jerusalén. Lo que generaría un conflicto que incluso generara hace un par de años Donald Trump. Porque en este caso Hamas ya está protestando. Debido a que al colocar la embajada en Jerusalén estarían autorizando o estarían dado por sentado que Israel podría ser la capital de ese lugar, lo que está obviamente en pleito. Le mantenemos informado y también de aquí se va a ir al Vaticano con el Papa. Ese va a ser un encuentro por demás interesante. Pero miren, ahora nos vamos a Hong Kong, donde imagínense nada más, le robaron 200 millones a una empresa. Pero ¿sabe qué? El arma que usaron fue la inteligencia artificial. Resulta que los ciberdelincuentes estafaron a uno de los empleados. Le hicieron varias llamadas para pedirle 15 transferencias de dinero. Pero el problema es que usaron un filtro con la cara de su jefe y la voz. Y otros ejecutivos así lo hicieron también para engañarlo. Y bueno, como eran tan parecidos, el empleado jamás sospechó. Así es que tengan mucho cuidado, ya no se puede confiar ni en el rostro ni en la voz. Hay que estar presentes. Pero bueno, en otras noticias, hablando de millones, el paquete que ayuda de 17.600 millones de dólares para Israel, que los republicanos querían liberar a toda costa, fue rechazado en la Cámara de Representantes. 167 demócratas votaron en contra después de que el presidente Joe Biden amenazó con ejercer su veto. También se contó con la oposición de 13 republicanos molestos por la falta de compensaciones presupuestarias. Qué muy buenos días allá en casita. ¿Cómo les amanece? Ya llegamos a la mitad de la semana. Vamos con toda la información del pronóstico del estado del tiempo, porque el frente frío número 33 avanzará sobre el norte del país, mientras que la sexta tormenta invernal se moverá sobre el noroeste y gradualmente sobre el norte de México, generando lluvias y chubascos fuertes en las regiones mencionadas, así como rachas de vientos muy fuertes y tolvaneras, pronosticándose las rachas de vientos más fuertes de 90 a 110 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. También persistirán las condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Se prevé que para finales de este día, la sexta tormenta invernal deje de afectar territorio nacional. Durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío, a muy frío con heladas sobre entidades del noroeste, occidente, centro, oriente y sureste del país, pronosticándose temperaturas mínimas al amanecer de este miércoles, de menos 10 a menos 5 grados y heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, también prevalecerá el evento de norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana. Para Culiacán tenemos día completamente nublado, 28 a la máxima, 13 de mínima. Para León tenemos solecito, para amanecer un poquito frío, una mínima de 7 y 29 de máxima. Para Reynosa tenemos fuertes vientos este día, 27 a la máxima, 17 de mínima. Pachuca también amanece un poquito frío, con 8 de mínima, 25 de máxima, aunque tendrán solecito para hoy. Tapachula con 32 de máxima, 21 de mínima, con cielo parcialmente nublado, nubecitas que se disiparan a lo largo del día. Y para Villahermosa, misma situación, nubecitas que se disiparan a lo largo del día, con una máxima de 26 y una mínima de 14. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana. Ahora vamos a una pausa, pero continuemos con mucha más información. Mire, aún cuando evaluó no recibir a funcionarios de los Estados Unidos, al ser considerado por la agencia antidrogas de ese país, la DEA, como un sospechoso de tener vínculos con el arco, el presidente López Obrador se reunió con la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. La reunión de trabajo para abordar el tema de la crisis migratoria entre ambas fronteras fue en Palacio Nacional. Las 20 iniciativas que presentó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión tienen hasta el mes de abril para ser analizadas y en su caso aprobadas antes de que termine el último periodo ordinario de sesiones de la 65a legislatura. 18 de ellas implican modificaciones a la Constitución y dos a leyes reglamentares. La Cámara de Diputados las analiza y eventualmente va a aprobar en una primera instancia la Cámara de Origen, porque va a ser la primera y fueron presentadas y posteriormente pasarían al Senado como una Cámara revisora. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, afirmó que el bloque de contención en el Congreso de la Unión está activo para frenar estas reformas a la Constitución que consideran regresivas para el país. Dice que la mayoría de las 20 iniciativas del presidente remitidas a la Cámara de Diputados no llegarán al Senado para su discusión y eventual aprobación. Rementería dice que estas reformas van a ser analizadas con responsabilidad, en particular las que puedan ser algo bueno para la gente, para la población, como la de pensiones. La precandidata de Morena, PT y Verde, ecologista Claudia Sheinbaum, anunció que el paquete de iniciativas del presidente López Obrador será parte de su proyecto de gobierno y que va a ser obviamente parte de la campaña. Dice que estas propuestas es parte del proyecto que va a presentar en el inicio de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo. Respecto a la reforma en materia de pensiones, Sheinbaum aseguró que el presidente López Obrador dejará el fondo semilla por 64 mil millones de pesos que va a alcanzar hasta el 2031. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes, simpatizantes y por supuesto a un debate nacional. Y mira, desde su gira en Washington, en los Estados Unidos, la precandidata de la Alianza Frente Corazón por México, Xochitl Galvez, criticó las reformas a la Constitución presentadas por el presidente López Obrador. Lo que él busca es llamar la atención para no responder ante los señalamientos de la prensa libre como propública en cuanto a esta relación con la delincuencia organizada. Creo que lo que tiene que hacer es limpiar su nombre y limpiar el nombre de México. ¿No van a pasar? No tiene los votos. Hemos dicho que pasarán aquellas que realmente sean positivas para los mexicanos, como es el tema de las pensiones. Habrá que estudiarlo. Me llama la atención el que quiera desaparecer prácticamente órganos autónomos que son fundamentales en la democracia del país. En otros asuntos, Xochitl Galvez continuó su visita a Washington DC en los Estados Unidos. Ahí se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. A través de una carta, le expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y el contexto de violencia que se vive en México. Ella solicitó la cooperación de la OEA para que envíe observadores al proceso electoral del 2 de junio. Habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México afirman que la impunidad y la corrupción es una constante en las calles de esta demarcación. Dicen que las calles las secuestraron, ya los delincuentes, los viene bienes. Esto en complicidad con las autoridades, por lo que los vecinos extienden sus cocheras o talleres de hojalatería en la vía pública. Hay comerciantes que hacen banquetas para ampliar sus negocios. Y esto es visible en las colonias Aeronáutica Militar, Prolongación Lucas Alamán y El Parque. Los alcaldes de Magdalena Contreras, Gerardo Quijano y Azcapuzalgo, Margarita Saldaña, se registraron en el Comité Ejecutivo del PRI local como aspirantes a otro periodo como alcaldes de la Alianza Va por la Ciudad de México. También se registró la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega como aspirante a la Cuauhtémoc. Por la Alianza, los tres acudieron al PRI, el partido que va a apoyar sus candidaturas, y así lo acordaron previamente con el PAN y el PRD de la Ciudad de México. El embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo rindió juramento como nuevo integrante de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya, en los Países Bajos, para el periodo 2024-2033. Es el quinto mexicano en llegar a esta posición. El primero de ellos fue Isidro Favela, en 1946. El embajador Juan Manuel Gómez Robledo actualmente es representante permanente alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Y mire, seguimos también analizando este tema que es verdaderamente grave. La sequía que tiene nuestro país, bueno, a nivel mundial, por supuesto, dada la irresponsabilidad tremenda que hemos tenido como ciudadanos del mundo. El sistema Kutzamala, que es el sistema más importante que alimenta la Ciudad de México, tiene ya una tendencia a la baja con un déficit de casi 37%. Esta es la peor crisis al contar con 307 millones de metros cúbicos de agua disponible, que equivale al 39% del almacenamiento. Tiene un comité técnico de operación de obras hidráulicas de la Conagua y dice que la sequía severa pasará a extrema en la cuenca del Kutzamala. Y detalló que esta situación es evidente ya en Hidalgo, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Puebla. Ahora, la sequía en el lago de Cuitseo, en Michoacán, que es uno de los lagos que usted puede ver cuando va hacia Morelia, es un problema muy grave que está afectando la región y el medio ambiente. Pérdida de peces, contaminación, por supuesto, que ha expulsado mucha gente que ahí vivía y que se dedicaba a la pesca y también al turismo. Amanda Bautista nos lo cuenta. Considerado como el segundo lago natural más grande de México, hoy, el 70% de su extensión, que es de 452 kilómetros cuadrados, se encuentra seco. Así luce el lago de Cuitseo, en Michoacán. Una de las principales fuentes económicas de la región era la pesca. Se llegaban a pescar hasta 5 mil toneladas al año de algunos productos como charal. ¿Ahora qué se pescan, Norberto? Pues prácticamente nada. Nada, porque pues ya está todo seco. Ya esto ya no... Pues ya no funcionó. Nomás estamos esperando las lluvias para que se llene otra vez el lago. Para algunos habitantes de Cuitseo, del lago solo queda el recuerdo de lo que solían admirar. De niño pasábamos en la carretera con mis papás y la verdad es que las olas brincaban, casi briseaban todo el coche y pues era un paisaje muy bonito. También en algún momento llegaban los pelicanos borregones, nos tocaba pararnos luego en la autopista y nos tocaba verlos o las garzas. Un paisaje pues muy triste, muy lamentable que pues muchas veces no la creemos. Datos proporcionados por investigadores señalan que hace 40 o 30 años el lago de Cuitseo alcanzaba de 5 a 6 metros de profundidad. Hoy observamos a las embarcaciones, estas lanchas que están varadas en la orilla en tierra totalmente seca alrededor de basura. Poblaciones del occidente, en el caso de Guandacareo, Capacho, Miguel Silva, Cuitseo, Mariano Escobedo en la parte central, no haya pesca. a pesar de que hay una lonja pesquera para procesamiento de productos pesqueros, pero pues no se pesca. Ya lo que se pesca cuando existe una película de agua es mosco. Es un insecto que utilizan para complemento de dietas en pájaros, en mascotas pájaros y entonces es lo que pueden vender los pescadores, pero nada que ver con la antigua productividad pesquera. En comunidades como Mariano Escobedo, las cooperativas pesqueras colapsaron, sus integrantes viajan hacia lo que queda del lago de Cuitseo en Guanajuato, localidad donde incluso otros pescadores los corren hacia territorio michoacano. Nosotros nos dedicamos a pescar, pero vamos a una parte que se llama Iramuco, Iramuco, Guanajuato. Sí, aquí en Michoacán ya se terminó eso del lago, explotando aquella parte de aquel lago y se me hace que se va a terminar también el pescado de aquella parte y pues el lago se va a secar totalmente porque ya el agua también está a un nivel crítico. No, no creo que es mucho la pesca que saca uno, es poco, es poco. Nos andan tocando 200 pesos, a veces 100 pesos, se imagina con eso que nos vamos a dar a las familias. La situación del lago implica también diversas enfermedades e incendios. Con los vientos dominantes en planicias tan grandes como esas se levantan las tolvaneras. Esas tolvaneras tienen quistes de virus y bacterias. Se demuestra precisamente que hay enfermedades oftalmológicas, dermatológicas, gastrointestinales y broncopulmonares que el sector salud no le da seguimiento. De manera frecuente denuncian los habitantes de Cuitseo, Michoacán, que se registran incendios que son provocados en la gran mayoría de las veces, inclusive tanto bomberos estatales municipales no acuden para apagar este tipo de incendios que son provocados. Para Imagen, Amanda Bautista Rodríguez. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, la toma clandestina de gasolina detectada hace una semana en la colonia Granjas, en Iztacalco, es la más grande que se ha desmantelado en la capital del país. Pablo Vázquez, que es el jefe de la policía, no dio cifras del total de hidrocarburo de la gasolina que se recuperó, pero confirma que la bodega fue descubierta por un conato de incendio. En ese momento se detuvo a tres ratas asquerosas que son ucranianos y ahí andaban robándose la gasolina. En más información de la Ciudad de México, se prevé que para finales de este año sean retirados definitivamente los microbuses que ya hayan cumplido su vida útil. De verdad que vemos algunas latas de sardinas que están circulando y que están deshaciendo y que deje usted la incomodidad de los pasajeros, sino también son un peligro latente, se quedan sin frenos y puede haber ahí una tragedia. El jefe de gobierno, Martí Batres, dice que la meta va a ser chatarrizar por lo menos cuatro mil de estas porquerías que han sido usados por más de 30 años. La alcaldía, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc en especial. Se espera que con las nuevas unidades desaparezcan algunas rutas y se sustituya estas unidades más o menos para beneficiar a 50 mil personas. La Ciudad de México se ha descubierto la operación de un grupo de defraudadores inmobiliarios. Tenga mucho cuidado, lo hacen que usted les dé una lana, por ahí el promedio está en 250 mil pesos, les dicen que el INVI, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, le va a dar una casa y terminan por decir que nunca lo conocieron. Tenga mucho cuidado, de verdad ponga atención en esta nota. Autoridades de la CDMX han detectado un presunto defraudador inmobiliario que está relacionado a al menos cuatro juicios mercantiles. Se trata de David N., quien a través de una supuesta empresa de construcción comete las estafas. Una de las demandas señala que la víctima realizó diversos depósitos para adquirir un departamento ofertado por Evergreen. Sin embargo, nunca recibió el inmueble y el despacho inmobiliario desconoció el contrato firmado por ambas partes. Entre 2022 y 2023 se registraron 60 denuncias de fraude al día. La mayoría ocurren en entornos digitales, pero cuatro de cada diez suceden en tratos físicos. De ellos, el 20% están relacionados a la compra-venta de inmuebles. En 2023 se registraron 230 denuncias de este tipo de fraudes. Ocho de cada diez fueron en el Valle de México. Para Imagen, Iván Mejía. Como parte de la estrategia especial para la construcción de la paz en 50 municipios prioritarios del país, se realiza la Feria de la Paz en la colonia Lázaro Cárdenas allá en Culiacán para establecer y fomentar la seguridad pública en la sociedad. Es organizada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y fue puesta en marcha por el gobernador Rubén Rocha, quien dijo se atenderán diez colonias populares comenzando con Lázaro Cárdenas. Por su parte, la titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas y regionales, Marta Beatriz López. López explicó que el primer objetivo de la estrategia es atender la educación, alimentación y los servicios públicos. ¿Qué más, Quique? Nos vamos a India. Un artista creó en la arena una escultura del rey Carlos III para desearle una pronta recuperación luego de que le diagnosticaran cáncer. La hizo el escultor Sudarsan y se tardó casi una hora en ello. A casi un día, perdón, en ello. Miren, más de dos metros y le quedó muy parecida, sobre todo las facciones y las semblantes. Ahí es donde se llevó más arena. Parece marciano. Además, le agregó color. Sí, porque si no, con tanto... No había talento. Oye, le quedó padre. La verdad, qué increíble poder tener este talento, ¿no? El lograr este parecido, impresionante, solo con arena. Fíjate, en medio también de todos los dimes y diretes que hay ahí en Inglaterra, todavía sorprende que hay mucha gente que ayer cuando lo trasladaron desde... Creo que llegó a Buckingham y de ahí se fue a Sunderham, que es una de sus casas de descanso. Todavía había mucha gente afuera de Buckingham esperando que llegara y lo saludaron cuando entraba ahí en su Rolls Royce y tal. Y fue Harry, ayer precisamente voló de los Estados Unidos hacia Londres, estuvo 45 minutos con él, se reunieron. Interesante cuál habrá sido la plática porque tenía una relación muy ríspida. Curiosamente, William declaró que no se iba a ver con su hermano, que iba a ver a su papá, pero bien dices, es bien curioso los británicos de jóvenes como que es moda estar en contra de la realeza, pero conforme van avanzando la edad se van haciendo cada vez más afectos a ella. Y aparte depende también cuál sea. Y te voy a decir una cosa, es un asunto toda proporción guardada, es un asunto que provoca muchas discusiones que jamás van a terminar, pero es un asunto que es un poquito hipócrita, con la cantidad de dinero que les deja todo lo relacionado con la realeza, yo te puedo asegurar que para qué vas a visitar la Torre de Londres en donde está la corona de Estado, por ejemplo, si no hay rey o no hay reina, pues pierde toda su magia. Toda la arena que genera, ¿cuánto hiciste la suma? Son cerca de casi mil millones de libras esterlines al año. Que vayamos a un corte, dicen. ¿Regresamos rapidísimo, va? Vamos. Y aquí seguimos echando chocas. En Puebla, migrantes denuncian maltratos por parte de las autoridades, rescatan a 42 indocumentados de un hotel en Tlaxcala, eran víctimas de trata. Senadores continúan debatiendo las 20 reformas del presidente López Obrador. A estas personas, migración les prometió cuidar de ellas en su trayecto hacia la frontera. No fue así. Que nos cuente Roxy Zavala de qué se trata. Cientos de migrantes vivieron una verdadera pesadilla en su paso por territorio poblano. Su odisea comenzó hace cuatro días cuando fueron entregados por las autoridades migratorias de Veracruz a las de Puebla para supuestamente hacer cuidados durante su trayecto. Pero nunca fue así. Señalan que durante todos estos días nos hicieron caminar durante kilómetros pasando por municipios como Cañada Morelos sin permitirles detenerse por agua o comida que incluso la gente les regalaba a su paso. Caminamos más de 35 kilómetros sin una gota de agua. Era de no comer de no descansar para hacernos la maldad. Que el deber era precautelar ayudarnos para que nosotros estuviéramos bien. Fue totalmente falso. Sin embargo lo peor estaba por venir pues relatan que al llegar a San Isidro Monterrosas comunidad de Palmar de Bravo el personal del Instituto Nacional de Migración los acorraló para subirlos a camionetas y llevarlos a un autobús que ya los esperaba kilómetros adelante. En caso de resistirse eran golpeados y sometidos. Le dieron no sé cuántos macanazos en la cara a mi esposo que iba ensangretado todo ensangretado con un ojo así todo golpeado y después ellos se sacaron para ponerle unos toques le pusieron como 25 toques eléctricos y después de que le pusieron toques eléctricos después se sube otro a volverlo a agredir lo agarró lo agarró de aquí y yo le dije me lo van a matar de más de 300 migrantes que viajaban en el grupo cerca de 100 pudieron correr y escapar entre los sembradíos muchos de ellos fueron ayudados por los habitantes de la comunidad quienes al ver estos hechos les dieron refugio en sus casas los migrantes originarios de distintos países como Venezuela El Salvador Honduras y Haití permanecen en el parque de San Isidro Monterrosas en donde los habitantes les colocaron casas de campaña para darles agua alimentos y ropa sin embargo muchos siguen buscando desesperadamente a sus familiares de quienes fueron separados durante estos hechos a mi hija y a mi esposo no, no, no yo no los he visto y yo estoy bien destrozada yo quisiera pues que me ayudaran pues para para que mi hija esté acá yo quisiera pues que me ayuden para que mi hija esté aquí conmigo y mi esposo ¿cuántos años tiene su hija? mi hija tiene 11 años y es indefensa veníamos siete de la familia mi hermana traía dos menores de edad traía una niña de cuatro meses y uno de 15 años los tienen en Tabasco los desviaron a unos los tienen en Tapachula y a otros en Tabasco hasta ahora el Instituto Nacional de Migración no ha emitido algún comunicado para aclarar esta denuncia ni tampoco ha acudido al lugar donde se encuentran los migrantes quienes señalan que solo han recibido atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Roxy Zavala Imagen Noticias Puebla por una llamada de alerta al 911 las autoridades rescataron a 42 migrantes en Tlaxcala como ya le digo que estaban en un hotel en la México Veracruz todos originarios de Guatemala en el rescate detuvieron a cuatro traficantes de personas los indocumentados quedaron en manos de las autoridades migratorias nos vamos hasta Baja California en Tecate el Instituto Nacional de Migración instaló un campamento para frenar la migración de acuerdo a David Pérez el director del instituto uno de los directores esto se debió al alto índice de cruces irregulares por el ejido de Jacumé una zona en la que hay espacios en donde no hay muro y a la que los migrantes llegan atraídos por los coyotes o los traficantes que los alojan en casas de seguridad y en las noches los cruzan ahí hay más de 600 cruces diarios y el ingreso más de 12 mil personas al mes en toda esa zona no tiene usted idea lo que se conoce como la esquina de la patria donde comienza México también ahí hay un hoyo en la reja y la gente se cruza ahí por el mar aunque es verdaderamente muy peligroso y pues de repente pasa la border patrol pero hay una cantidad de cruces bien importante y mire precisamente en más información vamos a hacer un pequeño análisis de la frontera a continuación tenemos aproximadamente 10 días que nos instalamos y es derivado de pues el alto índice de cruces irregulares que se da aquí en la zona del ejido jacumeno es una zona pues bastante amplia es una zona de varios kilómetros que pues existen espacios donde no hay muro que pueden cruzar simplemente un cerro una parte donde existió un alambre de púas alguna malla y pues es una zona de rancherías pero mire vamos a dimensionar juntos el tamaño de la frontera entre México y Estados Unidos y la cantidad de problemas y dinero que esto significa la frontera entre México y los Estados Unidos es una de las más grandes del mundo la extensión 3152 kilómetros es una cosa verdaderamente impresionante y por supuesto nada más para que usted tenga algún tipo de información en esta frontera la que usted está viendo hay un millón de cruces diarios legales ya no hablemos de los ilegales los ilegales también pues se pueden contabilizar en varios miles todos los días los más importantes y los cruces de personas de California ahora nos vamos hasta Sonora en Sonora hay ocho cruces entre los que destacan los más importantes el de Nogales San Luis Río Colorado y el de Yuma con Lukeville este también principalmente es la interconexión con el estado norteamericano de Arizona nos vamos ahora también a los cruces entre Chihuahua y Nuevo México en donde los más importantes son los cruces que están por supuesto en el paso el Eagle Pass 1 y el Eagle Pass 2 y el Eagle Pass 3 también entre Coahuila y Texas destacan el Cruce 1 perdóneme esto es en Coahuila el Eagle Pass 1 y 2 en Chihuahua son el Paso 1 2 y 3 que son también muy importantes en materia comercial y en materia de paso también de gente Eagle Pass 1 y Eagle Pass 2 son importantes porque aquí se da la mayor cantidad de intercambio comercial entre México y los Estados Unidos este el estado de Coahuila con el estado de con el estado de Texas es en donde se dan en los cruces Eagle Pass 1 y Eagle Pass 2 se da la mayor cantidad de intercambio comercial la mayor cantidad de trailers que cruzan de un lado al otro este es importante también es un cruce el cruce de Far en los Estados Unidos que está colindando también por supuesto con el estado norteamericano de Texas esa es la complejidad de lo que estamos viendo por supuesto también está Laredo 1 y 2 y Bronzeville 1 y 2 pero estos son también más para cruce de personas los importantes estaríamos hablando del Eagle Pass 1 y el Eagle Pass 2 sin duda y también por supuesto este Laredo 1 y Laredo 2 son muy importantes este es el tamaño la dimensión de lo que estamos hablando de una frontera de 1.352 kilómetros por supuesto por eso hay tal complejidad en materia tanto de mercancías y también como de seres humanos que van de un lado al otro mire y en más información nos vamos con esto Jesús Sesma el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México celebró que la comisión de bienestar animal del Congreso Capitalino haya aprobado una iniciativa en favor de establecer zonas de resguardo temporal para los perros en situación de calle cifras de la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía Capitalina indican que alrededor de 1.2 millones de perros viven en calles de la ciudad y los refugios existentes están sobrepasados con un aumento estimado del 20% y la dirigente nacional del Verde Karen Castrejón destacó la persistente lucha del partido para terminar con el maltrato animal y evitar que las mascotas sean abandonadas recordó que han impulsado la aprobación de la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el objetivo de terminar con esta situación además de fomentar el trato digno hacia los animales con jornadas públicas de esterilización y adopción también y generar consecuencias de responsabilidad que implica una mascota esta es la historia también de un perro pastor holandés que hace 7 años llegó a la policía de Catepec en el Estado de México y estuvo activo en la corporación ahora las autoridades lo retiraron del servicio para que esté jubilado y esté tranquilo María de los Ángeles Velasco nos lo cuenta Rigoberto es un pastor holandés que fue encontrado hace 7 años en un tianguis de Catepec y desde entonces formó parte de la corporación canina de este municipio lo traemos lo incorporamos y en su primer día cuando le damos de comer fue lo primero que necesitaba comida se ahoga estaba atragantando y un compañero lo voltea de cabeza lo atropetea y lo salvamos y de ahí empezamos a trabajar con él durante su trayectoria en la corporación Rigoberto se encargaba de buscar armas o sustancias en escuelas del municipio hoy por su edad Rigoberto quien llegó a suplir a Capu fue jubilado ahora ya cumple 7 años de edad y ya llevamos esa determinación junto con nuestro médico veterinario y empieza a presentar un poquito de problemas como la grama y esa raza de displasia hoy será Cronos igual un perro adoptado quien suple a Rigoberto ese adoptado lo trajimos de un taller mecánico ahí lo tenían amarrado ya con una cadena grande al cuello y hubo un acuerdo con el dueño que lo va a estar en buenas manos que va a ser policía por lo que Rigoberto formalmente hoy se retira de las filas de la policía ahora sí chavo nada más de etiquetas vamos con información de Ángeles Velasco Imagen vamos a hacer una pausa al regresar es miércoles de senadores van a debatir aquí en este estudio las propuestas de reforma constitucional del presidente López Obrador que desea conocer el análisis ya volvemos hay veces que vale la pena recordar el pasado mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoya estructurar el poder judicial y legislativo significarían un retroceso en materia constitucional Laura Toribio nos lo cuenta las reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la estructura del poder judicial y del legislativo y desaparecer siete órganos autónomos significaría indudablemente un retroceso en materia constitucional coincidieron constitucionalistas consultados por Grupo Imagen durante el siglo XX nos quejamos de que el PRI tenía una hegemonía de que el presidente estaba por encima de los otros dos poderes con esas reformas no queda duda de que el presidente quiere que en la figura de la próxima persona que gane la presidencia y sobre todo pensando que es la candidata de su partido de su movimiento de que pudiera concentrar mayores facultades para regresar a una nueva versión de ese hiperpresidencialismo mexicano del siglo XX pero ahora en el siglo XXI y con un color diferente y con un partido político diferente En el mismo sentido Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño maestro en derecho procesal constitucional coincidió en que el contenido de algunas de las reformas afectarían el diseño constitucional Por ejemplo el tema de la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de la que el presidente ha insistido modificando el artículo 21 de la Constitución No es un tema administrativo Laura Es un tema de gran calado que de insertarse trastocaría a la Constitución y al sistema mexicano porque nosotros tenemos un artículo del 129 de la Constitución que es un artículo clave en el andamiaje constitucional que establece que las autoridades militares en tiempos de paz nos encontramos en tiempos de paz pese al clima de violencia grave que se vive formalmente estamos en paz y dice el 129 que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podría ejercer mayor autoridad a la que se refería estrictamente a la disciplina militar En tanto José Juan Ansúrez Gurría profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana también manifestó su preocupación por las reformas que tienen que ver con la reestructura de los poderes Creo que serían un retroceso en el avance democrático que ha tenido México por lo menos desde la década de los ochentas y de los noventas es decir la democracia que se ha ido consolidando en México a lo largo de estos últimos 30 años ha ido de la mano justamente de fortalecimiento de los pesos y contrapesos en la estructura del poder y de justamente irle quitando poder a ese ejecutivo hegemónico que se tenía que se tuvo durante todo el siglo XX en nuestro país los órganos constitucionales autónomos han nacido justamente si lo analizamos como contrapesos al poder que tenía el ejecutivo Con información de Laura Toribio Imagen Estas propuestas el día de hoy está con nosotros César Cravioto que es senador por Morena me quedo César ¿Cómo estás? Bienvenido y Miguel Damián Cepeda del Partido Acción Nacional Miguel Ángel Mancera tuvo miedo Le sacó Le sacó Lo saludamos con gusto al buen Mike le mandamos un abrazo A ver primero la reforma propuesta en materia del poder judicial creo que las cosas más importantes elección directa libre secreta de jueces magistrados ministros propuestos 10 10 y 10 por cada uno de los poderes reducir el número de 12 a 9 reducir el encargo de 12 a 15 esos son básicamente yo creo que los ejes rectores de esa reforma y bueno que quitar el consejo de la judicatura crear dos organismos uno para la disciplina de los jueces y otro para administración es bueno es malo es regular quien quiere empezar a ver primero el paquete general me parece que el presidente hace estas propuestas 20 18 constitucionales 2 de leyes secundarias y creo que presenta una visión de país yo difiero de las críticas que ha habido que lo minimizan y todo no me parece que él hace un planteamiento complementario a lo que ha venido haciendo en los años y dice esto significa la cuarta transformación por eso yo no lo minimizaría lo digo como oposición yo veo ahí temas relevantes su postura en seguridad en justicia en salud en educación en temas económicos entonces no no es menor por supuesto puedo estar de acuerdo o no de hecho creo que como todo tiene cosas positivas tiene cosas que para mí no tienen ese grado para estar ahorita en el paquete de debate son más debates secundarios no quiero minimizarlos pero no y tienen cosas muy negativas en las negativas se encuentra esta que tú estás comentando o sea la reforma al poder judicial en mi opinión pues es reiterar lo que ha venido diciendo el presidente que busca claramente invadir al poder judicial a través de este concurso popularidad en donde me preocupa altamente que en lugar de estar viendo perfiles de personas capaces profesionales independientes ojo hoy no estoy diciendo que sea perfecto hoy creo que tendríamos que mejorar el mecanismo pero yo lo que veo aquí es que simplemente se va a convertir en las que proponga el presidente el congreso el poder judicial y el que sea más popular y además plantea quitar a todo el mundo o sea plantea una limpia de jueces de magistrados de ministros para afuera todo el mundo y renovarlo completamente creo que claramente quiere invadir la autonomía y la independencia igual de mal te puedo decir que está la que trae en materia electoral o la desaparición del INAI pero seguramente ahorita platicaremos y también puedo hablar de cosas positivas hay cosas que yo digo claro incrementar el salario que el salario se incremente por arriba de la inflación siempre pues claro mismo que queramos que pierda el valor adquisitivo la gente que el salario de los policías maestros doctores y demás esté al nivel al menos del salario promedio formal registrado ante el IMSS yo digo venga claro yo decía ahorita doy clases siempre les digo a mis alumnos que uno de los problemas es que los policías estatales y municipales tienen salarios muy vasos necesitan uno digno y así puedo hablar de otras positivas entonces yo creo que hay que ser objetivos y lo que sea positivo aprovechar la curva como dicen y sacarlo pues en beneficio para México y lo que sea negativo marcar postura rechazarlo y presentar una alternativa negativo dice que es Damián la reforma al poder judicial que es un concurso de popularidad la elección César no yo creo bueno ya se había discutido este tema ya habíamos dado los argumentos y los volveremos a dar hoy es un poder que no no le responde a la sociedad no le responde a las comunidades le responde a esta élite que los que los nombra ya sea los congresos locales o ya sea el congreso federal y eso hace que tomen decisiones que muchas de ellas van en contra de la propia sociedad se quiere politizar este tema de la reforma al poder judicial pero al fin de cuentas cuando un juez cuando un magistrado libera a un violador a un narcotraficante pues no es un asunto político es un asunto de un agravio a la sociedad y eso está pasando frecuentemente y lo estamos viendo todos los días lo presentas todos los días en tus noticiarios y la gente no tiene herramientas para decir qué está pasando con la resolución de este juez de este magistrado por eso parte importantísimo y ahí deberíamos de dividirlo porque también puede ser que no todo digan lo aprobamos pero por ejemplo una reforma al consejo de la judicatura que hoy el consejo de la judicatura solo ve temas administrativos pero nadie revisa resoluciones de los jueces y cuando vemos que un juez constantemente está liberando a tal tipo de personajes que están afectando a la sociedad pues hay gato encerrado porque todo el tiempo está liberando a narcomenudistas o a gente que está cometiendo fraudes etcétera entonces yo sí creo que si no les gusta toda la reforma por ejemplo esta parte del poder judicial pues veamos que si puede transitar y demos pasos hacia adelante porque también decir el poder judicial es inmaculado y no se debe tocar nada porque es perfecto pues es un error y hoy la oposición tiene la posibilidad de decir a ver con mis votos si puede transitar una parte pues transitemos en una parte ¿por qué lo resuelve esta reforma en lo que acabas de decir que a mí me parece medular que un narcotraficante sea soltado por un juez ¿por qué la elección lo puede resolver? bueno es una de las de las situaciones ¿por qué? porque cuando te debes a una sociedad pues es más fácil que le respondas a la sociedad cuando te debes a un grupo de élite que al fin de cuentas los congresos locales también son grupos de élite en el caso de magistrados en los estados pues entonces no te debes como tal a la sociedad al fin de cuentas cuando vas a una elección pues tú presentas tus cartas y tú presentas qué le vas a ofrecer a esa sociedad claro ahora también ustedes estarían dispuestos a analizar parte de la propuesta yo sí y es lo que estoy opinando al interior de la oposición al interior de mi propio partido y mi bancada creo que no podemos rechazar algo solo porque viene Andrés Manuel dicen mucho es que es un tema electoral pues claro o sea bienvenidos a las elecciones a la democracia o a poco Biden no presentó su paquete migratorio claro pues queriendo marcar postura electoral así es o sea yo no comparto esta idea de algunas voces radicales que casi casi dicen ya hay que cerrar el congreso pues sí pues entonces si no le vamos a mover nada al marco jurídico mexicano pues ya cerrémoslo no tiene razón de ser a mí me parece bien que se pongan temas en frente fuertes claro que el presidente se quiere meter sería ilegal que lo haga con recursos públicos que creo que lo está haciendo y con otras maneras pero con debate de ideas bienvenido y si la herencia de la elección es que se apruebe un paquete de 10, 12 reformas positivas para el país no todas esas son negativas pero las otras que hablaba yo ahorita pues bienvenido sea pues tengamos esa inteligencia e incluso en las que no estamos de acuerdo como la guardia militar que la vuelve a proponer como esta reforma electoral donde quiere eliminar pluris que es muy popular pero que llevaría a tener cuatro o quintas partes una sobre representación terrible de parte de Morena como eliminar órganos autónomos como esta parte de la reforma del poder judicial aprovechala para marcar postura y tú dices tú quieres militarizar México yo no tú tienes 176 mil asesinatos nosotros proponemos una estrategia de seguridad distinta yo creo que incluso es conveniente que le quede claro a México quién dónde está parado cada quien y que nosotros presentemos nuestra visión del país pero yo creo que si la postura es no querer voltearla a saber pues me parece que el debate va a pasar el debate existe no podemos voltear a otro lado yo diría lo positivo hay que aprobarlo es lo que yo te digo ahora la reforma de pensiones aquí está la ley de 1973 la de 1997 la realidad de las cosas es que las pensiones se han venido haciendo chiquitas pero el problema aquí es el dinero ¿alcanza o no alcanza? bueno el presidente habla de un primer fondo justamente de más de 70 mil millones de pesos para que se eche a andar esto y después con el apoyo tanto del sector patronal como del sector obrero poder alinear un poco las pensiones pues a lo que para lo que son para que alguien que ya cumplió su ciclo laboral pueda vivir dignamente hoy no pueden vivir dignamente mucho hablan de es que el programa de las becas para las personas adultas mayores pues sí pero es un complemento importantísimo para personas así yo mi mamá debe de recibir de la pensión de mi padre unos 3 mil pesos al mes pues con eso ¿quién vive? vive porque tiene hijos que le ayudan y ahora por el apoyo que da el gobierno de los 65 años y más pero yo creo que una pensión debe de ser eso la posibilidad para que un adulto que cumple su ciclo laboral pueda vivir el resto de su vida dignamente sin andar en penúnias y estas reformas que se hicieron en épocas de Cedillo y de Calderón fue una regresión a esa posibilidad que lo marca ya la constitución desde el anuncio del tema de pensiones ahí me pareció que la respuesta correcta a nuestra parte era a ver compartimos el diagnóstico claro que están bajas es una realidad la gente recibe muy poco cuando se jubila y claro que queremos subirlas pues quién quién en su digamos sano juicio va a decir que no como se dijo al principio no es imposible ya se corrigió qué bueno mira interesante como lo plantea de entrada está topando y él dice sabes qué voy a ir a resolverle el problema a la mayoría de los mexicanos formales que trabajan que registran ante el IMSS y lo que propone realmente la iniciativa es que se garantice un techo del promedio del salario registrado ante el IMSS que son 16 mil pesos lo cual a mí me parece que es un buen primer paso porque si tú sacas el número de personas asalariadas por ejemplo te vas a encontrar que la mayoría gana menos que eso entonces sí le estaría resolviendo un porcentaje importante su pensión y no estarías en todo caso pagando pensiones multimillonarias o grandes con recurso público yo creo que es un buen paso ¿qué parte veo que contamina? de donde dice que va a sacar la lana lo mezcla que si lo sigue como dice hace política el presidente como le gusta yo creo que perfectamente podemos decir a ver estamos de acuerdo en la pensión claro primer paso muy bien no más que si veamos muy bien de dónde se va a fondear año con año pero me parece que sí es un acercamiento lo que se está planteando es de las positivas esa como también lo es la de salud universal oye pues todos hemos propuesto eso por décadas yo tengo iniciativas en ese sentido claro que queremos que el estado se haga cargo de la salud universal para todos los mexicanos porque habría de estar en contra hay que ver cómo lo vamos a hacer yo festejo la posición de Damián yo creo que la posición de toda la oposición debería ser eso revisar una por una avanzar en las que revisarlas pues sí avanzar en las que estamos de acuerdo y después ver cómo las que hay diferencias cómo podríamos llegar a acuerdos y podríamos dar pasos porque todos los temas son temas nodales para el país todos los temas mucha mucha civilidad el día de hoy ¿no? sí sí porque fue porque fue civilizado si Damián no hubiera sido civilizado yo aquí ya traía el plan B y hasta el C para darle pero bueno fue civilizado yo también no respondí que no nos gane la contienda electoral el odio electoral no hombre es positivo sácalo hay cosas que los partidos dicen en tiempos normales sí pero no cuando las elecciones son oportunidades porque hay presión social para sacar las cosas lo positivo va para adelante y lo que es negativo ahí sí te digo jamás a mí me van a doblar vamos a ver que los de su grupo parlamentario están en la misma lógica yo espero que todos pues César gracias Damián muchísimas gracias esta mesa muy civilizada el día de hoy vamos a pedirle es que no estuvo Mancera que traiga Mancera un poco de él es el civilizado la próxima vez oiga pues nos vamos a enlazar hasta Guadalajara en Jalisco con mi querido Martín Patiño Martín como estás muy buenos días gracias Paco que tal muy buenos días te saludo con gusto y bueno pues comentarte lamentablemente este accidente que pues vaya de nuevo cuenta la imprudencia de los choferes arbolante pues bueno provocó la muerte de una mujer de edad joven esto ocurrió precisamente este fin de semana pues bueno este grupo de personas iban a bordo de este camión tal y como se ven las imágenes que pues bueno se ven algo pues escalofriantes ellos se dirigían hacia Tequila Jalisco precisamente a un tour ellos iban saliendo de aquí de Zapopan Jalisco un municipio de aquí del área metropolitana de Guadalajara cuando ahí en el poblado conocido como Venta de Lastillero pues bueno este chofer de este camión de transporte de personal vaya de traslado pensó que le iba a librar y pues bueno lamentablemente alcanzó a golpear el tren la parte trasera del camión después de este fuerte golpe pues bueno salió eyectada como dicen los bomberos salió volando por así decirlo esta pues mujer cayó y pues lamentablemente perdió la vida esto es lo que ocurrió mientras tanto pues bueno ya se investiga para pues en este caso dar o tener una ejemplar sanción en este caso contra el chofer precisamente que provocó la muerte de una mujer lamentablemente cuando iban a pues tequila prácticamente a tener pues un día pues de fiesta un día de paseo muy bien pues lamentable sin duda Miquel Martín te mando un fuerte abrazo y gracias al contrario igualmente saludos y abrazos hasta con ustedes que tengas gran día gracias Martín y mire ahora vamos con Miquel Atalo Mata está en el tren ligero porque están de estreno que tenemos Atalo buenos días como estás Paco que gusto saludarte buenos días y la verdad es que son buenas noticias hay que decirlo así de esa manera porque el tren ligero no se ha dejado de modernizar hay que recordar que un poquito antes de la pandemia este sistema de transporte eléctrico ha servido para mucha gente y se ha venido modernizando y le han venido metiendo dinero han invertido desde el gobierno de la Ciudad de México y provenientes de China llegaron aquí a la Ciudad de México dos nuevas unidades eléctricas con las que se está modernizando el tren ligero aquí nosotros estamos en la estación Estadio Azteca hay que recordar que esta línea va desde Tasqueña hasta Xochimilco allá por la Noria y podemos ver en estos momentos en las imágenes de Cuauhtémoc Lira este almacén este taller donde se les ofrece mantenimiento a cada uno de los convoyes y estos dos que llegaron de China que son nuevos se llaman Santiago y Gregorio como fueron nombrados estos dos nuevos convoyes eléctricos en honor a los pueblos de Xochimilco y se van a unir ya próximamente a la flotilla que presta servicio de Tasqueña a Xochimilco a lo largo de 16 estaciones y dos terminales así lo ha informado el gobierno capitalino las dos unidades eléctricas forman parte de los nueve trenes adquiridos para reforzar el servicio de este tren ligero de estos trenes el primero en arribar a la Ciudad de México fue Cecilia hay que recordar en diciembre pasado en el 2023 mientras tanto pues la gente utiliza este sistema de transporte vamos a platicar aquí con uno de los usuarios que nos encontramos muy buenos días amigo ¿cómo estás? muy bien muchas gracias ¿cuál es tu nombre? David David Hernández ¿qué tanto utilizas aquí el tren ligero? bastante lo ocupo mucho para recorridos tanto de día como de noche al momento de trasladarme por toda esta calzada es muy muy eficiente si te parece correcto el uso porque se ha venido modernizando pero el funcionamiento si es adecuado o tiene fallas así como el metro el que conocemos el de color naranja no la verdad es que cuando es poca gente cuando es poca aglomeración es bastante rápido a mi gusto me parece bastante rápido el problema está es cuando ya llegan los eventos aquí en el Estadio Azteca bastante gente bastante gente a tal grado de que te estás cayendo ahí en las vías por la gente es algo en lo que yo creo que pueden mejorar que haya un poco más de espacio para la espera de los vagones pero en general se me hace muy bueno se me hace muy bueno oye pero fallas o incidentes no entonces no como se escucha cada rato que si la línea 9 que si la línea 1 todo eso está exento el tren ligero verdad si algo que yo podría destacar eso es cuando hay manifestaciones cuando hay manifestaciones si llega a fallar llega a dejar de dar servicio pero fuera de ello la verdad se me hace una línea muy correcta muy padre cada cuando utilizas este diario diario ahora si que trabajo yo de lunes a domingo y pues si bastante y es muy bueno muy muy bueno David muchas gracias muchas gracias muy buen día muy buen viaje en el tren ligero pues ahí está Paco como ves que bueno que llegaron estos dos nuevos convoyes y ojalá que no se dejen invertir porque no solo en las vías no solo en los convoyes en los trenes lo que es la estructura sino también la infraestructura afuera darle una buena limpieza y también modernizar pues los accesos que es lo importante y lo que más demanda la gente Paco muy bien querido Atalo gracias te mando un abrazo muy buenos días nos de vuelta y miren Tarímbaro en Michoacán el pasado 30 de diciembre privaron de la libertad a Rolando Alejandro Vázquez de 24 años una línea de investigación apunta actividades relacionadas con la delincuencia organizada la madre de Rolando Alejandro Vázquez acaricia la cobija que usaba su hijo cuando era un bebé cobija que ansía volver a dársela Rolando de 24 años de edad fue levantado por varios sujetos en el domicilio de su abuela en Tarímbaro Michoacán todo sucedió el 30 de diciembre cuando Rolando llegó a la casa de su abuela en Tarímbaro sumamente golpeado y sin un zapato entonces la señora me marca es cuando me marca y pone altavoz y me dice oye pues la situación acaba de llegar está muy golpeado y ya yo le digo hijo ¿qué pasó? me dice no te asustes mami no pasa nada yo como de que no se dice tu abuelita que estás golpeado y ya como que ya no quiso hablar conmigo y yo le dije señora por favor súbalo al carro hágame ese favor súbalo al carro llévelo a la Cruz Roja o a un hospital cuando ambos se dirigían hacia el hospital llegó su novia quien impidió que se fueran señalando que ella se lo iba a llevar todo lo ocurrido fue escuchado por la madre del joven por el teléfono desde Aguascalientes si no me lo llevo van a venir aquí a matarnos y los tres vamos a valer yo me lo voy a llevar nos dieron 20 minutos para entregarlo si no lo entrego me van a matar a mis hijos la novia logró sacar y subir al joven a su vehículo para llevárselo pero la abuela lo impidió cuando iba a ingresar a su nieto de nuevo a la casa llegaron cuatro sujetos a bordo de una camioneta negra vestidos con ropa táctica quienes antes de llevárselo hablaron con la madre de Rolando quien escuchaba todo por el teléfono quien eres tú y me dice pues con quien estoy hablando dime con quien estoy hablando digo soy la mamá de Rolando de Rolando Alejandro digo quien eres tú eres policía y me dijo algo así dijo estamos aquí para salvaguardar la seguridad del fraccionamiento te juro que en un momento pensé dije si serán policías no serán policías pero cuando me dice nos lo vamos a llevar un ratito le prometo que no le va a pasar nada se lo vamos a regresar solo me lo voy a llevar para que nos entregue a unas personas por las propias investigaciones de la familia se enteraron que la novia del joven un día antes de los hechos entregó la casa en donde vivía y había vendido todo ahí fue cuando se percataron que ella había planeado el hecho además las investigaciones arrojaron que está presuntamente involucrada con la delincuencia organizada y que María mandó a matar a su hijo de la señora a su pareja de ocho años al papá de sus hijos eso me dio más miedo con información de Carla Méndez Imagen y ahora vamos con el tema que se ha llevado las ocho columnas a nivel internacional ayer el expresidente chileno Sebastián Piñera perdió la vida en un accidente aéreo luego de que el helicóptero que pilotaba cayera en el lago Ranco en la región de los ríos al sur del país al parecer las fuertes lluvias provocaron el percance colocando a Piñera en la nada grata lista de las personalidades que fallecieron a bordo de una ala rotativa vamos a hacer un recuento en México tenemos el recuerdo de Francisco Blake Mora secretario de Gobernación con Felipe Calderón quien falleció luego de que el helicóptero en el que viajaba se desplomara en el Estado de México rumbo a Cuernavaca el 11 de noviembre del 2011 Ramón Martín Huerta secretario de Seguridad con Vicente Fox en el 2005 en la zona de Sonacantán también el Estado de México y por supuesto la gobernadora de Puebla Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno en la víspera de Navidad en el 2018 o el empresario Moisés Saba junto con sus familiares al dirigirse al aeropuerto en Toluca en el 2015 otras personalidades que sufrieron accidentes a bordo de helicópteros pero que sobrevivieron fueron el entonces gobernador de Chihuahua César Duarte y la periodista Lolita Ayala e incluso Verónica Castro cuando su helicóptero se desplomó en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México allá por 1992 en el ámbito internacional recordemos a Carlos Menem Jr hijo del entonces presidente argentino en 1995 el piloto Luis Rubén Di Palma cuando se quedó dormido en el ala rotativa que pilotaba en el 2000 el expiloto de rally Colin McRae en el 2007 en Escocia quien pilotaba con una licencia vencida y viajaba con su hijo mayor y dos amigos de la familia la nadadora francesa Camille Mufat cuando grababa un reality en el 2015 y el más reciente que le quitara la vida al basquetbolista Kobe Bryant y a una de sus hijas así como a sus amigos el 26 de enero del 2020 en California Estados Unidos salten ustedes primero porque si salto con ustedes el helicóptero nos caerá encima a todos es lo que relató a las autoridades Magdalena la hermana del expresidente chileno como las últimas palabras del exmandatario antes de caer el helicóptero que él pilotaba maniobra que hizo que ella su esposo y el nieto del mandatario se salvaran pero que le costó la vida al político y empresario de 74 años presuntamente al no poder zafarse el cinturón de seguridad al momento de el percance Paco a pesar de que era un piloto experimentado pues no pudo con la maniobra es lo que estábamos platicando al principio un helicóptero vuela de conformidad a la tercera ley de Newton que es a toda acción corresponde a una reacción y que es lo que pasa que el ala rotativa las hélices de arriba precisamente lo que harían es que el helicóptero estuviera dando vueltas por eso trae un rotor en la cola ese rotor es el que hace compensa exactamente y es lo que te permite avanzar y además a veces también traen una especie de turbina entonces hay que tener mucha habilidad y les comentaba también en la mañana los propios pilotos de helicóptero conocen un fenómeno que se llama la mano del chango la mano del chango es cuando estás empezando a fallar en esa compensación y el helicóptero se te empieza a mover a esto hay que sumarle las malas condiciones hay que sumarle por supuesto la fuerza del viento y es un asunto complicado los helicópteros tienen un sistema de seguridad que en el momento en que tienes una falla en el motor lo que puedes hacer es jalar una palanca y desactivas el engrane que trae esa ala rotativa con el motor y al momento que empieza a caer el aire hace que empiece a girar también o sea empiece a girar y obviamente eso amortigua de forma muy importante la caída a los 74 años por supuesto creo que finalmente los reflejos los reflejos empiezan a fallar y pues un lamentable accidente hay una gran cantidad de accidentes que tienen que ver con los helicópteros porque muchos de ellos no están equipados con equipo de navegación y eso sí es muy peligroso porque no sabes a qué condiciones te estás enfrentando más adelante pareciera que no van a una velocidad alta y sí por eso yo creo que a veces las condiciones te encuentras con un árbol con algo con la niebla es prácticamente un accidente este sería el cuarto percance que tuvo el que le quitó la vida habían tenido tres dos sin consideraciones bajó en unas canchas de fútbol que había uno bajó en una carretera pero bueno desafortunadamente este no le salió así es muy bien gracias Viqueo Quique Robert adelante gracias mi Paco vamos a la actividad de la liga de campeones con Gafla Champions el huracán Otis en Acapulco y en Coyuca de Benítez el presupuesto para atender las demandas más apremiantes suma un total de 15 mil millones de pesos que sirve también para el programa de reconstrucción Ariadna Montiel indicó que en lo que se refiere a la segunda entrega de apoyos para la reconstrucción estos repartieron a 312 mil 787 personas es decir el 97.1% del censo oigan muy contentos allá en Majahual en Quintana Roo porque llegó el Icon of the Seas pues bueno es un barco que tiene 10 mil personas son 7 mil pasajeros 3 mil tripulantes descendieron también para disfrutar del puerto mexicano lo recibieron mariachis danza folclórica y de ahí estuvieron un día después se fueron a Cozumel 20 cubiertas como le digo 7 mil 8 mil pasajeros impresionante el Icon of the Seas ¿Has sentido hormigueo o entumecimiento? ¿Neurobión puede ayudarte a reducir estos síntomas? Lo vas a hacer grande amigo te mando un abrazo por favor el bonsai mexiquense ¿qué va a ser así? por favor siempre cuando narra los clavados dice que un clavado ligeramente pasado y es un chino que sale del agua seco el infeliz y dice que está ligeramente pasado abrazo para Viverrano Platas ¿sabes qué? Platas 5.45 nos vemos mañana entre sábanas en Imagen Noticias con Prantix